Ahí tenemos imágenes señores de Dachi y la recuperación que ha venido brindando y con estas imágenes estoy emocionada porque ahorita acaba de pasar algo que yo no sabía porque he estado de viaje y no sabía que ha sucedido, pero viendo las imágenes ya de la recuperación de Dachi como ha ido evolucionando gracias a Animal Sur con 24 horas y con esto certifico la gran labor que ha hecho mi equipo y el programa de no equivocarse en pedir a la dueña de Dachi en trasladarla a esta gran veterinaria porque solo mirarla los ojos se me llenan de lágrimas de emoción y de mucha felicidad porque la tengo acá conmigo, la tengo conmigo acá en el set y acaba de hacer algo que yo no sabía, yo no sabía o internamente no lo había visto pero Dachi acaba de orinar, hemos estado de viaje grabando y yo no he tenido más información hace unos días me he desconectado y Dachi acaba de orinar sola ahorita y para mí eso es emocionante porque ya podría orinar por sí sola y ha sido un trabajo Daniel, José Ceballos, los médicos, el doctor Luis Campos es un trabajo arduo para que Dachi pueda volver a orinar y recuperarse de verdad estoy un poco emocionada, me voy a ir a un corte Estamos señores con Dachi en nuestro set y también a la vez mirando imágenes de cómo ha ido evolucionando en Animal Surco 24 horas, una gran veterinaria y que tiene a gran personal totalmente entregado a los animales José Ceballos que es el administrador de Animal Surco y el doctor Luis Campos, médico cirujano en Animal Surco que está con nosotros presente acá y darte mi eterno agradecimiento José y tú sabes que yo te respeto mucho por toda la gran labor que hace con los animales gracias por en ese primer momento de poder escucharme cuando te llamé para que la ayudaras gracias José y eso Dios y la vida eternamente te lo va a agradecer amigo gracias, de verdad gracias por cada vez que te levantamos el teléfono y te molesto y te digo José ayúdame y tú no lo dudas y me ayudas, gracias nosotros señores emprendimos un camino largo de convencimiento por decirlo y confianza hacia la dueña de Dachi y al final confió en nosotros y Dachi pudo llegar a buenas manos especializadas y ahora está viva, está viva, está viva orinando, tratando de salir adelante y caminando con su andador y es la primera vez que la tenemos en el programa desde el último día cuando la trasladaron a UCI y ella está acá, voy a hablar con el doctor Luis Campos, médico cirujano de Animal Surco para que nos pueda contar un poco más de cómo ha ido su evolución de Dachi doctor, buenas tardes hola que tal, buenas tardes, en nombre de toda la familia de Animal Surco 24 horas queremos darles las gracias por la invitación y hablar un poco de Dachi es bastante halagador en virtud de todo ese procedimiento o ese caso que se ha llevado en la clínica 24 horas Animal Surco a cargo de todos los médicos que hemos estado a cargo de su cuidado podemos decir que ha ganado parte de su batalla porque logró salir de UCI, de su cuidado intensivo sin embargo pues existen ciertas lesiones que son evidentes por ejemplo la parálisis del tiempo exterior debido a 18 puñaladas que recibió con armas no estaría para acá, dar una sonrisa doctor y tengo que puntualizar algo importante Animal 24 horas en Surco tiene una cirugía literalmente especializada en UCI con instrumentos tecnológicos que dan beneficio a cada paciente que ingresa a esta veterinaria y justamente eso ha ayudado aparte de los grandes médicos que tiene Animal Surco ha ayudado de que Dachi vaya evolucionando ahora Dachi está tan pero tan cómodo en Animal Surco que a quienes se identifica como parte de su familia son a todos los médicos y Danielito que está acá que está con Dachi es uno de los personal también y quien me soporta cada vez que lo llamo también cada vez que estoy pendiente es que con Dachi hemos ido viendo su evolución preguntando cómo está y es la primera vez que la tenemos en el set con su andador desde la última vez que la cargaron, mi producción amablemente llegó hasta el punto y pudo trasladarla a UCI de Animal 24 horas y está evolucionando maravillosamente Dachi ya está caminando encantador ya está orinando me lo ha demostrado ahorita acá en el set acaba de orinar ¿verdad? y para mí eso es maravilloso maravilloso porque nos da doctor un mensaje de que podemos nosotros darle mucho amor a los animales y con amor y con especialistas y con una buena veterinaria podemos salvarle la vida y con médicos entregados doctor bueno realmente el caso de Dachi como lo mencioné anteriormente es un caso bastante conformante para nosotros los médicos que estamos a cargo y que hacemos la obra en Ánimo Azurco 24 horas y a pesar de que Dachi como la puedes ver ahí con una silla de ruedas con parálisis al tiempo anterior sin embargo ve las ganas que tiene de vivir básicamente es una lección yo creo que de vida para todos de querer, de poder y que con trabajo en equipo como lo hemos hecho en Ánimo Azurco 24 horas pues los resultados son los esperados y yo solo quiero puntualizar algo importante que cuando este caso llegó a nuestras manos lo tomamos con mucha responsabilidad y mucho amor pero hay otro punto que nunca aclaré que mucha gente malintencionada y muchos conductores opinaron de un tema que no sabían ni siquiera de qué se trataba pero aquí estamos viendo la gran ayuda que se le está dando a Dachi muchas gracias